Gracias. De acuerdo con la última estadística de cáncer alrededor del mundo, el cáncer de mama es la segunda malignidad y la quinta malignidad en mortalidad. Pero entre las mujeres, el cáncer de mama es seguro el cáncer más común a nivel mundial. 7 millones de mujeres son inmortal, 5.000 por año mueren porque esta enfermedad, todos tenemos a alguien cercano que ha tenido o que aún tiene cáncer de mama. Tenemos una mujer, se diagnostica a una mujer cada 20 seguras y más de 3 mujeres mueren. El cáncer de mama es el cáncer más común en Argentina. 21.000 nuevos casos se diagnostican por año. Y 1.6 mujeres mueren por cada año. Desafortunadamente, nuestra provincia en Mendoza es el cuarto provincia en Argentina con la mortalidad más alta. La mayoría de los cánceres de ovario y de mama son esporádicos. Eso quiere decir que ocurre sin ninguna causa conocida. Entre el 5 y el 10% de los cánceres son hereditarios y tiene que ver con genes hiperpenetrantes como el PRCA1 y 2. Y el 20% del cáncer de ovario tiene un rasgo hereditario. Hay un porcentaje, 15-20% de cáncer familiar, pero va a mantener algunos rasgos de cáncer hereditario. Estas familias tienen riesgo mayor comparados con la población general, pero no exhiben un inicio temprano de patrones hereditarios. Entonces, BRCA1 y 2 son los más cánceres comunes en el cáncer hereditario de mama. 4 de 10% cuando la mujer tiene el BRCA2 mutado y 6 de 10% cuando la mujer tiene el BRCAG mutado. En cuanto al cáncer de ovario, las posibilidades de desarrollar, cuando tiene el BRCAG mutado, es mayor del 60%. ¿Cuáles son nuestras contribuciones en los últimos años? Lo primero es comenzar un registro de cáncer de mama hereditario en Mendoza y también crear un banco especial de tejido tumoral y ADN. En 2013, el CONICET encontró la Red Argentina de Cáncer Familiar y uno de nuestros objetivos era registrar los casos de los cáncer de ovario y mama hereditarios y otros tipos en nuestro país. En la actualidad, el RACAF está constituido por más de 55 profesionales de la salud, 60 instituciones públicas y privadas en 11 provincias. En Mendoza tenemos ahora cuatro sitios de BACAF, el Hospital Universitario, el Centro Regional de Oncología, el INBECU y el Hospital Central. Y quiero destacar el trabajo de asesoramiento genético de la doctora Analia Vargas, que trabaja en el Hospital Universitario, y la doctora Alejandra Mampel, que es asesora genética en la universidad, en el Hospital Universitario y en el Centro Regional de Oncología. En el periodo entre 2016 y 2017, 289 pacientes recibieron asesoramiento genético en nuestra provincia. Y el año pasado, más de 400 pacientes recibieron este asesoramiento genético. ¿Cuál es nuestra segunda contribución? Motivar y acompañar la redacción en Mendoza de la Ley 9055 para lograr una cobertura completa de estudios genéticos y medidas de reducción de riesgos. La transición del laboratorio al paciente, el enfoque es muy común. Y es lo que significa un punto principal de la medicina transnacional. Una manera de cruzar este puente es ofrecer estudios genéticos a todas las mujeres que tienen altos riesgos de desarrollar tanto el cáncer de mama como ovario. En 2016, conocimos, nos reunimos con el Dr. Carón, este médico que trabaja en la legislatura de nuestra provincia. Escuchó nuestras propuestas y comenzó a escribir el borrador, el proyecto de ley de esta ley. Finalmente, en marzo del año pasado, nuestra provincia es la primera en el país en crear una unidad para cubrir de manera amplia los pacientes que tienen cáncer genético y de todas las medidas que se requieren para reducir estos riesgos de desarrollo de cáncer de ovario como mastectomía bilateral. Otro de nuestros desafíos en nuestro campo de investigación es mejorar el asesoramiento genético para pacientes que tienen criterios clínicos para cáncer de mama hereditario y con mutaciones no patógenas en los géneros BRCA1 y 2. Quisiera aprovechar para destacar el trabajo de Alejandra y de doctora Silvina Nadim. La mayoría de los cáncer de mama hereditario tienen mutados los genes BRCA1 y 2, pero hay otros menos comunes, supresores, que también participan en las geneses del cáncer de ovario y pulmán, como P15, PALBIT2 y otros. Pero también hay otros, otras familias, cuando nosotros estudiamos un panel multigénico para conocer qué gen está mutado, pero también genes supresores tumorales son todos normales. Estas familias pertenecen al síndrome BRCA1, porque nadie sabe cuál es la causa molecular real de esta enfermedad. Por ejemplo, este paciente es una paciente joven, una mujer joven con cáncer de mama, cuyo padre tenía cáncer de mama, la hermana y la madre de su padre tenían la misma enfermedad. Pero todos los genes supresores de tumor son normales. y esta es una situación muy difícil para los médicos, porque nadie tiene evidencia molecular para recomendar medidas para disminuir los riesgos para desarrollar cáncer de mama. Nuestra hipótesis es que esta clase de pacientes que tienen criterios altos clínicos de cáncer realitario sin mutaciones patogénicas en estos genes o en otros tienen una reparación defectuosa del daño de ADN causado por radiación ionizante. Por ejemplo, cuando la radiación ionizante causa un daño en el ADN produce la rotura de la doble cadena de ADN y la recomendación de moléculas es el mecanismo de reparación de ADN para tratar para tratar de resolver esta rotura de doble cadena de ADN. Hay varias moléculas que participan como mediadores o sensores o efectores en este mecanismo de reparación de ADN en BRCA 1 y 2 y en la histona H2H son muy importantes para reparar esta rotura de doble cadena de ADN. ¿Cuál es la metodología que nosotros estamos aplicando en la actualidad? En primer lugar tomamos muestras de sangre de los pacientes pacientes con mutaciones patógenas y con criterios clínicos altos pero sin mutaciones patogénicas y en el INVECO en el laboratorio de biología tumoral hacemos cultivo de los linfocitos y luego los irradiamos en la escuela de medicina nuclear y quisiera agradecerles por su ayuda y luego los linfocitos en nuestro laboratorio se dividen en dos partes una es cultivado se cultivan inmediatamente luego la radiación son cosechadas y la otra mitad se recupera dentro de las 24 horas esta es nuestra T24 y podemos estudiar por medio de diferentes técnicas alcalinas micronucleóticos centrarnos en gamma 8x cuál es el porcentaje del daño de ADN y en 42 horas cuál es el porcentaje del ADN reparado no sabemos cuál es el gen que está mutado probablemente puede ser una modificación epigenética pero lo más importante nuestro objetivo es brindarle a los doctores a aquellas personas que no reparan el daño de ADN y que tiene un riesgo alto para desarrollar la enfermedad el otro desafío es mejorar es la terapia dirigida contra PARP en cáncer de mama con BRCA1 y 2 con mutaciones patógenas en este proyecto trabaja de manera Ardo Mayra Sotile nuestra investigadora de doctorado y el objetivo general de este proyecto es establecer la administración simultánea de Olaparib y Doxorubicina incrementan la sensibilidad individual de estos medicamentos en las líneas celulares tumorales de cáncer de mama con o sin mutaciones patógenas en los genes BRCA1 y 2 Olaparib es el primer inhibidor humano es la primera terapia personalizada contra el cáncer de ovario y está aprobada por la administración de alimentos y medicamentos en el 2014 en el tratamiento de cáncer ovario y el año pasado la FDA aprobó la administración de Olaparib en pacientes con cáncer de mama con mutaciones en los genes BRCA1 y 2 PARP es una proteína muy importante que participa en la reparación de corte que es un mecanismo de reparación de ADN de roturas de una sola cadena y luego dijimos que BRCA1 y 2 son proteínas muy importantes en los mecanismos de reparación llamada recombinación homóloga de ADN si bloqueamos o si aplicamos Olaparib para inhibir la proteína PARP la rotura de una sola cadena durante ese momento se convierte en doble cadena en roturas de doble cadena y si no tienen la recombinación homóloga porque la proteína BRCA1 no está funcionando tienen menos letalidad en las células si se inhiben la BRCA1 junta con proteínas BRCA1 esto llega conduce a la letalidad sintética y tenemos que conocer cuáles son los efectos de la administración simultánea de la Parib y doxorubicina la doxorubicina es una droga genoplástica muy utilizado como la primera línea en el tratamiento contra el cáncer pero cuál es el problema de la doxorubicina es su cardiotoxicidad algunas a veces las mujeres con cáncer de mama mueren por esa cardiotoxicidad y no por el cáncer de mama es por esto que es muy importante tratar de disminuir las dosis de doxorubicina estos son los primeros resultados preliminares de Mayra Sotile ella trabajó esas células tumorales con BRCA1 y en estas células que no expresan estas proteínas de manera importante cuando estas células son incubadas con dosis altas de doxorubicina estas células son más sensitivas probablemente en el futuro con otros experimentos podríamos ofrecer una mejor combinación en el cáncer de mama para poder disminuir las dosis de doxorubicina finalmente me gustaría agradecer la Universidad Nacional de Cuyo el CONICET y el Instituto Nacional de Cáncer de nuestro país por el apoyo quiero agradecer todas mis compañeras de laboratorio Laura Mayra Silvina Marina y Analia y por último pero no menos importante me gustaría agradecer a todas las mujeres que luchan todos los días contra el cáncer de ovario mama y que aceptan participar en nuestra investigación muchas gracias por su atención que la Universidad Nacional de Cuyo Gracias.